La ciudad era un acuario roto con muchas canciones muriendo Oí una voz lejana en un idioma que desconocía Quise matar en sueños, la policía dormía Tras de un círculo explotó miles de pedazos Salpicando el papillo, la cámara lenta 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 Mientras construía mi casa, en el muro te dejé escondido Caí en mi propia trampa cuando mis lágrimas fluían Siempre quise estar solo, ni que cuando todo ardió Salpicando el papillo, la cámara lenta Salpicando el papillo, la cámara lenta Buscaré amor en tu mirada Un tesoro que robaré mintiendo Buscaré amor en tu mirada Un tesoro que robaré mintiendo Buscaré amor en tu mirada Buscaré amor en tu mirada Buscaré amor en tu mirada Buscaré amor en tu mirada